qué tal gente saludando los maestras o poca mezcla aquí les voy a mostrar cómo es la forma que hago la rolita ya pueden ver a llevo ya una parte hay que tratar de salir aquí con la ventana miren si esta vez lo voy haciendo sin hilos y nada miren nomás hay que dejarle una un cuartito de bajada para que el agua alcance a que se llegue a acumular ahí y alcance a salir para afuera miren entonces sin hilo lo estoy haciendo porque no está muy grande y ahorita les voy a mostrar cómo es un poquito la táctica para hacerlo sin hilo no necesitas tu hilo miren y ya solamente se la coloco así y a nivelo miren pero hay que colocarla en toda la orilla porque si la colocas más arriba ya no te va a quedar el nivel tienes que colocarla exactamente en toda la orilla para que te quede así miren y ya nivelas entonces y ya ya se le mide se le mide acá miren se le mide en esta orilla cuánto tienes y se le mide en esta y se empareja ya no más con nuestra posta cuenta les voy a mostrar miren ahí la llevo bien perdona en realidad esto está un poquito un poquito nomás de práctica miren embarras tu ladrillito como aquí en la ventana lo tienes que meter en la ventana y sostenerlo miren sostener la medida con el pulso hay más o menos miren y que se quede bien rellenadito si pueden ver aquí tengo mi línea marcada tengo mi línea marcada y esa es la que voy siguiendo más o menos y que mi ladrillo quede separado de la madera como un un cuartito para que no pegue para en caso de que haya un movimiento de la bandera de la de la madera no se nos alcance a quebrar nuestra mezcla o nuestros ladrillos miren solamente agarrarlo así embarrarlo bien de mezcla y colocarlo de esta manera que vaya cuadrando con este otro que no nos quede así porque no nos quede así miren que vaya cuadrando para no des desacomodarnos tanto miren y acá seguir la línea cita que llevamos seguirla como así miren y también tenemos que ir viendo aquí en la parte de abajo que nos vaya quedando la boquillita así que no nos quede muy grande o que si se puede mirar al instante como los vas dejando entonces tratar de llevárselos a una a una medida miren así es como miren y a la vez también cuando limpias en la parte de arriba si entes si tu ladrillo va emparejando con el otro miren esto es lo que debes de hacer así miren emparejarlo con este y dejar tu boquilla que que deseas y luego le haces así así y ya ya vas ya vas viendo si va quedando bien o va quedando un poquito mal miren es de la forma que hacemos esta esta rulita miren y ya que si no tienes mucha práctica puedes poner hilo yo aquí lo voy haciendo sin hilo vea porque ya ya tengo un poquito de práctica esta aquí aquí como como llevas aire en esta parte llevas aire en el de plástico entonces aquí le ponen una una laminita así antes de comenzar el siren para que no se vaya a ir el agua para atrás eso es lo que hacen ellos eso ya es trabajo de los sirenistas profesionales miren y hay que echar una medidita de salir con entero aquí miren como lo vamos pegando en el 3 vamos un cuartito a aflojo necesitamos apretarle como un cuartito entonces medimos y hacemos las boquillitas un poco más apretadas miren las apretamos un poquitito para no hacer un corte y ya si lo necesitamos hacer nomás que no sea muy chico miren apretaditas y así esa es la forma que se hace esa es la forma que se hace en el otro video anterior les mostré como comenzamos aquí esta misma pared este mismo trabajito entonces ahora les voy a compartir como hacemos el terminado aquí de la que les mencioné que llevaba una rolita esta es la que le nombramos una rola de ladrillito miren así es como queda bien chingón ojalá y la racita que nos está viendo por ahí aprenda con esto miren miren así ahí va en la línea un poquito y ahorita la vamos a nivelar y nos va a quedar muy perfecto miren ya cuando nos faltan como unos tres más como ahorita podemos medir miren pues en realidad si nos va a salir un corte muy chico pues lo vamos a tener que meter vamos a tener que meter un cortecito entonces como modo vamos a tener que meter un cortecito o dos vamos a poner este vamos a poner este miren quizás vamos a meter dos medianitos para que no para que no sea tan pequeño uno y tan pequeño otro aquí hacemos este el de la terminación de la esquina hacemos el de la terminación de la esquina así miren le cortamos le cortamos el huesito del medio y le colocamos uno como de carita aquí en esto hay varias formas de cómo hacerlo puede ser otro en 45 puedes hacer otro tipo de corte nosotros vamos haciendo esto sencillo algo sencillo miren nomás para que le bloquee los agujeros y básicamente esto es lo que se hace miren aquí por ejemplo aquí medimos cuántos tenemos tenemos cuatro y medio vamos a meter dos de dos dos cortes de dos así miren los vamos a cortar así de dos pulgadas para no meter uno muy pequeño así vamos a meter eso ahorita lo vamos a hacer así miren es de la forma que lo vamos a hacer dos pero esos ahorita los voy a colocar miren y ahorita solamente vamos a nivelar con esta pequeña posta miren si ven como como queda poquito entonces aquí quedó un poquito abajo lo que vamos a hacer es golpear ahorita con nuestro telno para emparejarlo es como le hacemos cuando no ponemos hilo miren ponemos nuestro nivel y pues ahí está miren ahí está ahí está bien chingón este de la orilla me quedó un poquito más más abajo me quedó un poquitín una miniatura entonces lo vamos a desplazarle ahí así es como se hace como les digo se le pone aquí en toda la orilla la posta esta para que no quede así o así porque ya no anivelaría muy bien y solamente así miren solamente hacemos esto y les pegamos a los que se necesitan pegarles y ya quedó bien chingón todo es de la forma que le hacemos también sin hilo es de la forma que queda bien perrona también miren ahí quedó perfectita más bien ya no puede quedar esta es una idea más de cómo hacerlo puedes chequear para que estés bien seguro miren le vamos a pegar un poquitito por aquí y ahí pega toda la posta y ahí quedó miren es bueno es bueno echarle un lentecito de aquí miren para que se vea chingón pues ahí está ahorita vamos a hacer solamente los los cortecitos de aquí y es todo ya que no nos salió con entero vamos a meter dos cortecitos pequeños y ahí estamos y miren mi gente ya después que terminamos de de hacer la rolita aquí que ya nos quedó bien bonita ya nos quedó todo bien bien hechecito ahora continuamos ahora continuamos con hacer la rolita de aquí miren esta si va con ladrillo entero miren esta si va con ladrillo entero a esta le le estamos dejando así si ponemos el nivel le dejamos que que la gotita ya esté difícil para mirarse pero que la gotita del nivel quede como a la mitad porque no está muy lejos la distancia de allí ahí entonces no tendríamos que dejarlo muy levantado ni muy acostado para que el agua no se acumule y jale para este lado de para afuera miren y es es como es como lo hacemos es como lo hacemos miren y así queda queda ya bien bien chingón nuestra nuestra rolita miren rellenamos nuestro ladrillo así chingón miren y luego lo aplastamos bien lo limpiamos miren para que no nos quede ni ni tan empinado ni tan levantado aquí se le hace bien fácil con la cuchara miren se le echa su mezquita así miren y lo alineamos lógico la tapa de arriba con este otro miren y lo aplastamos así y limpiamos y es cuando nos damos cuenta si va quedando si va quedando bien derechito miren y es como es como va funcionando así es como hacemos una rolita la bajadita que le dejamos para que el agua no se acumule en la parte de adentro es depende del depende del de lo largo que tenga de aquí allá si está más largo si tiene ya como 10 8 pies o así ya se le deja poquita más bajada porque el concreto va a ir más así miren pero aquí como es poquito le estamos dejando como unos 3 octavitos a media pulgada de bajada en lo que es 10 pulgadas de ladrillo y ya queda ya cuando echen el concreto le dan para allá y queda bien queda bien bonito miren y este último lo vamos a embarrar de esta manera miren lo vamos a tratar de rellenar bien así para que no nos quede hueco miren que quede rellenadito bien chingón así y aquí así miren le ponemos también y acá le vamos a untar un poquito a este para bloquearle un poquito los hoyos miren es de la forma que le hacemos para que no al momento de rellenarlo no nos quede tan miren no nos quede tan sin mezcla esto es lo que hacemos miren y es de la forma que se hace que se hace lo que le nombramos la rolita también esta también se le nombra la rolita miren yo aquí tengo una línea marcada donde dejé como lo desnivel que lo necesito miren y aquí le dejé de salido como unos tres cuartos a una pulgada y ahí depende del gusto si le quieres dejar poquito más o poquitito menos o incluso hacerlo parejo porque aquí va un escaloncito de concreto miren entonces ya solamente nivelamos así miren la parte de enfrente y ahí está ahí está nivel bien chingón miren y también este lado siempre procurar como les digo poner el nivel en la mera orilla para que no lo pongas así y se mienta vamos a ponerlo así en la mera orillita para que todo funcione bien miren miren aquí le falta poquita planada y ahí está miren es de la forma correcta que hacemos una una rolita en este pequeño trabajaje miren y checamos y checamos una vez más acá que nos hayan quedado bien que no se levanten así es como hacemos una rolita miren y después ahorita le vamos a medir aquí miren con este postecito mediano que tenemos le medimos aquí una pulgada le medimos acá otra pulgada y solamente esto es lo que vamos a hacer miren para que nos quede bien chingón ya nomás anivelamos orilla con orilla y queda y ahí quedó ahí quedó la rolita lista para el concreto que colocan aquí para entrar a la puerta ahí quedó bien chingón es de la otra forma que se hace esa rolita y a esta también le nombramos rolita miren nomás que es rolita de mitades y esta es rolita de enteros y ya aquí comienza el siding y aquí quedó todo listo para el siding y por eso bloqueamos bien chingón aquí todo con mezcla para que cuando monten el siding va a cubrir como hasta por aquí como una pulgada entonces ya se va a ver como media pulgadita así de join y va a quedar todo bien chingón eso es todo lo que hacemos prácticamente y queda bien chingón todo el jale solamente queda lavarlo ya que sé que poquito queda lavarlo y se terminó todo esto bien chingón y ahí le seguimos compartiendo más video con mi gente con mi gente con mi gente Gracias.